La heladera está vacía, la factura está vencida Y en el baño, la pequeña rata La vecina me dice que sos un troto, no me fija el mar Te noto Doña María, hice un mando el otro día Pero luego gasté bebida Estoy pelado, sin un centavo Pero no animado ¿Qué vas a hacer? No aprendes más La que ganas de levantar ¿Qué vas a hacer? No aprendes más La que ganas de levantar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No aprendes más De cura cero, de remisero De cana, de chorro, de cura, de todo No sé Estoy pelado Sin un centavo Pero no animado Yo se bendiga el cuanete en la palma de mi abuela Que con sabiduría me decía que en la vida hay que aceptar Ay, ay, ay Con dinero compraría Ojeje todo pa' mi suela Estarrizado del torino y los postizos de la abuela Que el dinero no es todo Pero con más ayuda Que el dinero no es todo Ay, con más ayuda Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Ay, qué bueno te sería Ganas y la lotería Que el dinero no es todo Pero con más ayuda Que el dinero no es todo Ay, con más ayuda ¡Ay, primavera y suelando, sí! ¡Ay, primavera y suelando, sí! ¡Ay, primavera y suelando, sí! Gracias.